Bienvenido una vez más a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan pero tan fácil como leer en español. En la lección de hoy vamos a practicar la pronunciación de colores básicos, así que vayan a su guía de Aprende Inglés en Español nivel 1, específicamente a la página 33, para poder comenzar con la lección. Y si todavía no tienes esta guía, no te preocupes porque debajo en la descripción del vídeo y en el comentario pin te hemos facilitado un link para que lo puedas conseguir. Así que vamos a comenzar con la lección y hoy aprenderemos, como les dije, colores básicos como son negro, blanco, rojo, azul, amarillo, marrón, entre otros. El primer color que tenemos por aquí es negro, y negro no empieza con N en inglés, sino con B, y se dice black, black. En este caso, bueno, es una coincidencia, se pronuncia como se escribe. Simplemente le quitamos una C para evitar confusiones, pero sería black, ¿sí? No tenemos acentuación. Luego, la siguiente es blanco. Blanco se dice no wite, sino white, white, white. Yo sé que son palabras cortitas y que no son muy complicadas, pero es importante que siempre estemos trabajando en nuestra pronunciación para sonar lo más naturales posible. Bien, así que en este caso no es wite, sino white. Luego tenemos rojo que se pronuncia como se escribe. Esa es muy fácil y es una de las que seguramente les va a quedar para siempre grabada en la memoria, porque son los colores básicos. Luego vamos a aprender lo que sería azul y amarillo para que se aprendan los primarios. En este caso es rojo, es red, pero no vamos a decir red, sino vamos a decir red. Red, vean la diferencia que hay entre red y red. Red, ¿sí? Vamos con la siguiente, que sería naranja. Y lo curioso de esto es que tanto la fruta como el color se dicen de igual forma. Así que en este caso aprenderás una palabra dual, que se refiere a una fruta y a un color. Bueno, pues naranja no se dice oranje, eso se queda tentación hacerlo, pero no, sino que se dice orange. Y ven aquí que al principio tenemos la negrita y significa que debemos elevar la entonación. En este caso se dice orange. Orange. Hacemos un cambio de vocal de la A por la E y la terminación sería como una CH. Orange. Orange. Vamos con la siguiente, que es verde. ¿Cómo se dice verde en inglés? Pues no es creen, sino green. Recuerden que cuando en muchas ocasiones aparece la doble E, eso en el español se traduce como una I. Es como abeja. Abeja se escribe B-E-E y se pronuncia bee. Bee. En este caso es green. Green. Así que cuando encuentren una doble E, seguramente la traducción al español sería una I. Green. ¿Sí? Vamos con la siguiente, que es rosado. Y rosado o rosa es bastante cortita en comparación con el español. Se pronuncia como se escribe y es pink. Pink. Muy sencillita. Pink. 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 Vamos con la siguiente, que es azul. Azul. Azul es muy fácil también porque lo único que debemos hacer es quitarle la E. Omitir la E y nos queda blue. 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 Así que tenemos red, blue. Red and blue. Blue. Super fácil. Vamos con la siguiente, que es gris. ¿Cómo se dice gris? Pues solamente tenemos que cambiar las vocales. La A por la E y queda gray. Gray. No se vayan a confundir con verde. No, no, no. Esta es green y esta es gray. Recuerden la terminación. N-I. Luego vamos con amarillo y es cierto que amarillo, pues es una palabra un poquito más larga. Tiene una doble L, la doble V, pero tranquilos chicos, porque con nuestro método de españolización es tan sencillo como yellow. Yellow. No es ye-shou o ye-you. No, es yellow. Yellow. Yellow con un poquito de entonación al principio. Yellow. Vamos con la siguiente que es marrón y aquí ocurre lo mismo que con gray y hay que simplemente hacer un cambio de vocal. La O por la A y quedaría brown. 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 Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Estos dos son un mismo color, pero se puede decir de dos distintas formas, ¿sí? Que sería púrpura o violeta. Bueno, púrpura no se dice purple, sino purple, purple, purple. Muy sencillito. Hacemos un cambio de vocal y en este caso antes de complicarnos por el ple, la, no, es solo pol, es purple, purple. Y luego violeta se dice, no violet, sino violet, violet. Vean cómo acentuó mucho la V porque no es B, sino V. Violet. Violet. Es muy importante que hagamos esta diferenciación siempre en el inglés. Yo sé que en el español más o menos nos da igual eso y no nos damos cuenta, pero en inglés sí que es importante, violet, ¿sí? Ahora que aprendimos estas palabras y sus pronunciaciones, vamos a la guía, a la página 33, como les dije, y vamos a leer algunos ejemplos. Vamos a elegir, por ejemplo, el blanco, que parece una palabra un poquito complicada para ponerla en práctica. Dice así. La nieve es blanca. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos con naranja, que está aquí, y dice, la mandarina es naranja. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos de nuevo. The mandarin is orange, orange. Y vamos a escoger una última, que sería purple y violet, que sería púrpura y violeta. Y vamos a leer dos, dos ejemplos, uno en cada uno. Con purple tenemos la siguiente frase. Las uvas son moradas. Bien, vamos con la siguiente, que es violeta. Lleva un vestido violeta. She wears a violet dress. Excelente, muy, muy bien. Y mucho mejor si has practicado conmigo al momento de leer estas oraciones. Recuerden que la práctica hace al maestro. Y chicos, esta guía no solamente incluye colores, no. Tiene vocabulario muy genérico. Vas a aprender un poquito sobre ropa, sobre figuras, formas, números, integrantes de la familia, entre otros temas más, para que puedas ampliar tu vocabulario y que puedas aprender a pronunciar correctamente todas estas palabras y que pueda sonar lo más americano posible. Y no te quedes solamente con esta guía, sino que expande tu conocimiento un poquito más con el resto de guías, como lo son las guías de construcción, la de restaurante, embarazo y deliveries, donde hay vocabulario específico de cada área. Debajo, en la descripción del vídeo, te dejamos los links o en el comentario ping para que las puedas conseguir. Y si todavía no te has familiarizado con nuestro método de españolización, no te preocupes porque hemos hecho una guía completamente gratis para ti, para que la puedas descargar y poner en práctica un poquito la manera en la que enseñamos. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y compartirlo, compartirlo es súper importante. De verdad que es importante porque imagínate cuántas personas, incluso en tus familiares, o sea, dentro de tu familia o dentro de tus amistades, puede ser que estén necesitando aprender inglés de esta forma. Pásales el vídeo, compártelo para poder armar una comunidad mucho más grande y ayudarle, por supuesto. Así que chicos, si les ha gustado la lección de hoy, quédense para la próxima porque estamos subiendo vídeos todos los días. Así que atentos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!